Gotas de fe y esperanza. Ser santos. Del libro de Levítico, capítulo 19, verso 2. Sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. Palabra de Dios. Hermanos, creo que todos estamos de acuerdo que los buenos ejemplos son dignos de imitación. Dios nos invita a imitar su santidad. Qué gran desafío, ¿verdad? Muy pocas veces le damos importancia al verdadero valor de la santidad. Es momento, hermanos, de darnos cuenta de que santidad es indispensable para que podamos seguir creciendo como hijos y adoradores del Señor. Podemos dejar de hacer lo que nos separa de Dios. No es imposible como pensamos. El pecado no se puede quedar cuando le abrimos el corazón al Todopoderoso. Recuerda, los buenos ejemplos son dignos de imitación. Dios te invita hoy a imitar su santidad. Seamos santos como el Señor Dios es santo. Y la santidad que aquí se habla no es de perfección, sino es de imitar. Imitar los mandatos y la voluntad del Señor. Oremos. Señor, gracias por esa gran invitación, que a la vez que esa invitación también es un reto. Pero para eso estamos aquí, para santificarnos. Y nos santificamos imitándote. Y para imitarte, te tenemos que conocer. Ayúdanos a entender tu palabra, a conocerte más, para así imitarte y ser santos como tú lo eres. Y así llegar a adquirir el galardón de la vida eterna. Jesucristo, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos, tus amistades, tu hogar, sobre tu salud, tus finanzas, tu comunidad, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, te invito a que nos visites, misionerosdivinamisericordia.com y también que escuchen nuestra radio, la Divina Misericordia Radio. Por el momento, oro al Señor para que tengas una jornada llena de su presencia, de su paz, de su favor y de su bendición. Amén.